... Microsoft era jefe de producto, o product manager. Era un trabajo bastante estresante, bastante duro de oficina en muchos casos. Estas son el tipo de oficinas al aire libre que me gustan. Aquí básicamente lo que se trata es de buscar donde existen los conflictos entre los humanos y los chimpancés para resolverlos por el bien de los dos. Estamos en Senegal, atravesando el Parque de Ño Colocova. Llevamos más de ocho horas atravesando carreteras como estas para conocer a Ferran Guayar. Él dejó un trabajo estable en el departamento de marketing de Microsoft para convertirse en el gran defensor de los chimpancés salvajes, los más parecidos al ser humano. Hola Ferran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Vaya acampamento, ¿no? Pues sí, aquí es la base de trabajo de esta zona. Bueno, el pueblo se llama Bandafasi y es el sitio donde trabajamos. Es el centro, la base de trabajo para ir a los bosques que están aquí atrás, donde viven grupos de chimpancés. Este es el bungalow. Como ves, es una construcción típica de esta zona, Vedic Basari. Y aquí es donde, bueno, paso la mayoría del tiempo cuando estoy en esta zona, ¿no? Esto es el lavabo, no tiene agua corriente y, bueno, se utiliza normalmente el cubo pues para ducharse a la africana, como dicen, ¿no? Vamos a buscar las cosas y nos vamos ya con el guía que nos está esperando para subir al pueblo. Tenemos que hablar con el jefe para explicarle un poco la estrategia que vamos a estar utilizando pues para ir a buscar a los chimpancés, intentar pues protegerlos, pero ellos tienen que sentirse totalmente responsables de eso. Si no es su territorio, si ellos no quieren hacerlo, nunca se podrá hacer, ¿no? Bueno, vamos a conocer al guía que nos va a llevar hasta su pueblo original. Él ahora vive aquí, pero su pueblo original es al que vamos a ir. Nos va a presentar al jefe. Este es Marifu. ¿Saba? ¿Cómo se va? 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 Mucha gente de ese pueblo ha bajado al pueblo de aquí porque allí falta agua. Es uno de los grandes problemas que tiene esta región, no hay agua. Entonces, es un problema también para los chimpancés. Entonces, compiten con el hombre en los pozos, en los sitios naturales, en las fuentes naturales de agua. En Microsoft era jefe de producto o product manager, que es la persona en marketing que se ocupa de todo lo referente a una línea de productos. Pues en este caso era Microsoft Office. Era un trabajo bastante estresante, bastante duro de oficina en muchos casos, ¿no? Y ahora, curiosamente, son las mismas habilidades aplicadas en un entorno diferente. Pero, básicamente, es lo mismo. Tengo que reunirme con gente, tengo que viajar, también tengo que, bueno, de alguna manera poner de acuerdo a mucha gente, organizar, etcétera, ¿no? ¿Veis la cadena de montañas? Sí. Eso es el Futas Yalón, eso es Guinea allá. Estas son el tipo de oficinas al aire libre que me gustan. Aunque luego tenga que estar mucho rato escribiendo también en el ordenador y tal, esto compensa de sobra. Aquí, básicamente, lo que se trata es de intentar censar, ver cuántos hay, intentar buscar, pues, dónde existen los conflictos entre los humanos y los chimpancés para resolverlos por el bien de los dos, ¿no? Este es el pueblo de Marifu, se llama Etiwar. Y esto que están haciendo estas señoras es un instrumento habitual aquí, que sirve para separar el grano y para triturar después y hacer marina también, etcétera. Bonjour, bonjour, ¿cómo se va? Hola, aquí. Emilien, ¿tú te recuerdas de mí? Sí. Sí, ah, es bueno. Hola. Sí, Ana. ¿Qué es eso? Emilien es la mujer de uno de los hijos del jefe. Y bueno, nada, aquí está pelando cacahuetes. Pues aquí lo que está haciendo es triturando el cacahuete que hemos visto que antes pelaba para preparar la salsa típica que se come prácticamente, bueno, prácticamente no, cada día. Aquí, que se llama mafe, que es una salsa a base de cacahuete y aceite de palma. Entonces esto luego se calienta con aceite de palma, se le añade un poco de sal, supongo, y eso se añade a cualquier tipo de base de cereal. ¡Cállate! 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 Es una especie de ritual que tienen que hacer cada vez. Esta es una de las etnias más antiguas que queda, ya no en Senegal, sino en toda África del Oeste. Y este pueblo es uno de los más antiguos que queda. Fijaos que es como se vivía hace igual mil años o más, se vivía igual. ¿Saba? Qué bien, acabamos de coincidir con el jefe. Es perfecto, viene, justo acaba de volver, no sabía que estaba afuera. Viene con la escopeta y no sé si ha traído alguna presa también. Bueno, bonjour. ¿Estaba ahí? ¿Estaba? Estaba muy bien, ok. Lo que vamos, digamos, discutiendo con cada uno de los jefes de cada uno de los pueblos donde hay chimpancés cerca es cómo ellos están viviendo esa situación, por qué hay conflicto. No hay problemas. El único problema es que de tanto en cuanto vienen chimpancés porque aquí hay pocos recursos para ellos, porque no queda fruta, se queman los bosques, etc. Y atrapan una cabra y se la comen. Ok, chef, alors, merci beaucoup. Je vous viens tout de suite. Ok, merci, merci. Ok, marifu, à frûta. Ciao, au revoir. Bueno, pues muy bien. La verdad es que normalmente son muy amables y te reciben sin ningún problema. ¿Por qué llevamos a esta carretera? Porque esta carretera, este tramo de carretera es muy malo. Aquí, aquí prácticamente, cuando pasa un coche hay que aprovecharlo al máximo porque hace mucho calor. Además, hay gente que se puede tirar aquí un día, dos días, una semana intentando llegar a otro sitio. Aquí cualquier persona que tiene un problema se le separa y se le ayuda. O sea, no es como en Europa, es otro rollo, realmente. Aquí el tema de la solidaridad es real, es real y es necesario. Vaya lugar más impresionante. Es increíble. Y ahora porque estoy por a la seca, porque si no, bueno, esto llega hasta aquí, la cascada, y todo esto se llena. Es una gran piscina natural, fantástico. Nada, no me seas comable, llenada hasta aquí. Se ve ahí es un nuevo nido también, y es bastante más nuevo, parece. ¿Así es la búsqueda de los chimpancés? Así es la mayoría del tiempo. Si mi vista no me engaña, es una trupe, un grupo de babuinos. Hay muchos, los babuinos son muy comunes aquí. Y se reproduce en una velocidad de vértigo. Ojalá los chimpancés fuesen así. Este hábitat se parece bastante más, es un poco más húmedo, como el bosque tropical del Congo, de donde allí tenemos otro proyecto, donde rescatamos chimpancés que han sido cazados por furtivos, y los bebés normalmente quedan ahí a merced de nadie o de los vendedores de los mercados, se rescatan. Y bueno, los cuidamos, los curamos, los cuidamos durante toda la vida, y ahora estamos en proyectos de reintroducción. Eso es en Congo Brazabil, es otro proyecto que tenemos. Pero luego, cuando ya están curados, los lleváis de nuevo al bosque. Ese es el intento que se está haciendo, pero es muy difícil reintroducir, entonces hay que ir con mucho cuidado. Ya estamos llegando, estamos a 300 metros del campamento. Aquí están quemando unos rastrojillos, ya en preparación del hibernage, de la época de lluvias, pues para empezar a plantar. Aquí es que plantan por todas partes. Hoy es una reunión muy, muy corta sobre un tema presupuestario, porque como estamos colaborando en un proyecto, USAID está colaborando... USAID es la cooperación americana. Están colaborando económicamente con una parte del proyecto, y necesitamos un presupuesto detallado. La responsable de seguimiento. ¿Está va? ¿Está va bien, gracias. ¿Está va bien? ¿Está la invitación para hacer? Ah, sí, la invitación para hacer. ¿Cómo es, Ferran, para trabajar con él? ¿Está mal, eh? ¿Es que yo soy gentil por trabajar con él? Sí, es un buen colaborador. Sí, soy un buen colaborador. ¿Está disponible, gentil, y siempre muy hospitalario.